Es básico, que todos estudien esta documentación, es muy importante. Entendido, sí. Que sea perfecto. Perfecto, te veo más tarde. Cuidado, pero ¿qué haces con ese café? Ven acá. Miren cómo me dejó, me tiró el café encima y me quemó el brazo. Deja de gritar en la oficina. Bueno, ¿qué pasa, Sanem? Sanem no, olvídalo. Tienes que llamarme la nueva. ¿Ah? Yayay, ven conmigo. Ya voy. Tú, la nueva. También ven. Sanem. Sanem, ¿qué estás haciendo? Dijo que tú también. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ya voy! Está bien, pero tengo nombre. ¡Corre! ¡Corre! Sí, me acuerdo. Claro que recuerdo, pero no puedo llamarte la nueva otra vez, porque ahora yo te quiero. Si me quieres, llámame la nueva. Si me quieres, tienes que humillarme. Tienes que volver a insultarme. Tienes que tratarme mal. Si me quieres, llámame la nueva. Ah, creo que empiezo a entender. ¿Quieres que Jan tenga un bellafú de esos recuerdos? Deren, ven conmigo. Pues te voy a tratar muy mal. ¡Humíllame! ¡Era una idea genial! ¡Llámame, idiota! Jan, estás ocupado. Tenemos algunas ideas para la campaña de las cremas y queremos comentárselas. No son nuestras, son mis ideas nuevas. Deja las carpetas ahí. Me llamo Sanem. No soy la nueva. Me llamo Sanem, me llamo Sanem. Me da igual, para mí siempre serás la nueva. Ahora vete y tráeme un expreso, nueva. Me llamo Sanem, señora Deren, Sanem. Y yo te diré la nueva. Por lo que veo, antes la llamabas la nueva. Aún la llamo así. Bueno, sé que ahora las dos se llevan bien, pero da igual. ¿Será que te hemos ayudado a recortar algo? No. Hace dos años pensaba que eras demasiado cruel con los becarios. Y aún lo pienso. Bien dicho. Usted me defendía. ¿Que me enfrenté a una empleada como Deren para defender a una becaria? No creo que haya hecho eso. Pues, fue así como comenzó toda su historia. Pero no forma parte de ella. No funcionó. Me llamo Sanem. No. 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 Señor Yan. ¿Ocurrió así? ¿A qué se refiere? Debiste impresionarme paseándote por aquí. ¿Lo estoy impresionando ahora? Sí, claro. Pero por tu descaro. ¿Podrías levantarte? Muy bien. Me levantaré, señor arrogante. ¿Me llamaste arrogante? Así es. Usted no era así. Antes de perder la memoria, no era un jefe tan soberbio. No soy un jefe soberbio. Pues no me parece que esté siendo muy humilde. ¿Por qué dices eso? Solo intento defenderme educadamente. ¿Defenderse? ¿De qué se puede defender? Siempre que puedes, vienes aquí a insinuarte a la oficina de tu jefe. Quizás recuerde todo con una bofetada. ¿Lo sugirió el médico? Mire, no merezco que me trate así. No soy ningún oportunista. Entre usted y yo había energía, algo muy especial. Estoy notando una energía negativa. A lo mejor si hubiera tenido una actitud positiva, nuestra energía también lo sería. He intentado transmitírsela, pero no funciona. Oye, Zanem, ¿y ahora por qué te cambiaste de ropa? Pensé que si me vestía como antes, Jan recuperaría la memoria, pero no funcionó. La recuperación no va a ser nada fácil. Es normal, él perdió la memoria. Lo sé, es verdad, pero va a llevar tiempo que recupere todos sus recuerdos, Leila. No se consigue de un día para otro. Dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan tensa? Se comporta como el rey malvado. Quizá no sabe cómo comportarse contigo. Ah, piensa. ¿Podría ser? Seguramente. ¡Me quemaste! ¡Me quemaste! ¿Qué pasa? Ha sido sin querer, fue un accidente. No lo hice a propósito, por favor. No sé qué hacer, pero espero que se recupere pronto. Te lo juro, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar este trofeo y se lo voy a estrellar. O recupera la memoria o le abro la cabeza en dos partes. No seas ridícula, así solo conseguirás dejarnos sin conocimiento. Tienes razón, está bien. Hace dos años habría sido el fin del mundo. No me juzgues, Leila. Tengo derecho a tener sentimientos. Dramática. Por Dios, Melat. ¿Por qué te fuiste a la peluquería? Yo sé por qué, porque te gusta mucho el dinero. Por eso lo hiciste. ¿Le puse demasiado? Sí, creo que le puse mucho. No, no, sí está bien. Con esto bastará. Y cuando la vea dirá, Sanem. Sanem dirá, Sanem. Sí, estoy convencida. Por supuesto que lo hará. Mamá, ¿qué estás haciendo? Una infusión para ayudar a Jan. Los ingredientes vienen de los siete reinos de Anatolia. Y es por eso que se llama la primavera de los siete reinos. Por los siete reinos. ¿Por eso nos pediste que viniéramos? Sí. Esa cosa nunca se la va a tomar Jan. ¿Por qué no? ¿Crees que Jan consiguió ese cuerpo escultural bebiendo cualquier cosa? Eso da igual. Solo tienes que lograr que beba un poco de la infusión. ¿Y qué va a hacer? ¿Le va a atar las manos y lo obligará a beber? No le agregué polen a la infusión. Quizá debería ponerle un poco. Te estoy hablando de polen, hija. A lo mejor la recuerda pronto porque era su novia. Me pregunto si volvería con ella. Si se apareciera aquí de repente, ¿quién sabe qué ocurriría? Me encargaré de que se tome la infusión. Claro que sí. Tienes que preparar más. Eso es. Échale un poco más de todo. Sin miedo. Vamos, échale más, hija. ¿Esto? Sí, sí. Un vaso será suficiente para que despierte y su cerebro empezará a funcionar sin problemas. ¡Sanem! ¡Gritará! ¡Sanem! ¡Sanem! Sí. Me recuerda. Es que lo beba. Se lo beba. Claro que sí. Basta con un vaso. ¿Y ya? Que se tome uno y listo. Uno. ¿De acuerdo? Por poco se me olvida ponerle cardo. ¡Pues ahí va! ¡Ponle cardo! Fáltamela. Ella conoce la receta. ¡Ponle cardo! Hola. Hola. ¿Qué tal va tu día? Lo mejor fue el momento en que tú y yo discutimos. ¿Sí? Me alegro. Tú y yo, cuando éramos, siempre discutíamos. Si de verdad lo quieres saber, fuimos muy felices. Y lo plasmé en mi novela. A todo el mundo le gustó mucho. A lo mejor a ti te gusta. Quizá no recuerdes nada, aunque la leas. Habla de mi primer amor. Habla sobre ti. Es mi único libro. Y tú eres mi único amor. ¿Qué te gustó? Oye, Denise, ¿a dónde vas? Tengo que irme. Con mi madre hasta que mi padre se recupere. Bulut se fue por la mañana. Dijo que no podía quedarse. ¿Y ahora te vas tú? El hombre que amo ahora ya no me recuerda. O sea, puede que la del problema sea yo que no me soportan y por eso se están yendo todos. Escúchame, ¿sabes lo que tienes que hacer, no? Mira, tienes que seguir escribiendo todos los días. Escribe, aunque yo no esté. Lo tienes que hacer. Tienes que escribir tu destino. ¿Bien? ¿Me lo prometes? Por supuesto. Sí. Me voy. Está bien, vete. Ven aquí. Te voy a extrañar. Yo también. Te quiero mucho. Y yo a ti. Te llamaré cuando recupere la memoria. Señor JJ, se acabó el agua. ¿Puede pasarme una taza? Mejor. Yo me sirvo. Musa, JJ. No, Sanem, no me llames Musa. Si vamos a hacer las cosas como hace años, deberías llamarme por el nombre que usabas. ¿No lo recuerdas? Yo sí. Ese nombre era Cercebet. Eso ayudará a Ayanna a acordarse bien. Cercebet. Pero ya no te conocía. Vamos a probar. Eso. Gracias, Everse. Por nada. Es un placer, muñeca. Escúchenme. Necesito que los dos me ayuden. ¿En qué necesitas ayuda, Sanem? ¿Es algo secreto o algo que no podamos contar? No es nada de eso, ¿verdad? Dímelo. Es un secreto. Me chocan los secretos. Pero me quieres y lo harás, JJ. Sí, te quiero, pero claro que te quiero. Bueno, ¿tenemos que hacer algo? Cuéntame el secreto, habla. Miren, aquí hay una infusión capaz de hacer que Jan recupere la memoria. ¿De verdad? Necesito que me ayuden para que Jan se la beba. Muy bien, se la va a beber, pero solo lo haremos tú y yo. No necesitamos la ayuda de nadie más, solamente tú y yo. Porque JJ y yo estamos distanciados y no nos soportamos cada uno por su lado. Como quieras. Lo importante es que se beba la infusión. Porque si le decimos qué es, no se la va a beber. Sí, sí, se lo decimos, nunca se lo beberá. Sí, ya lo sé, es lo que te estoy diciendo. Claro, ya entendí. Bueno, cálmense, no se distraigan con los detalles. Nosotros lo haremos. Pues conmigo no cuenten. De acuerdo, entonces como quieras, Sanem. No te preocupes, yo lo haré solito. ¿Estás seguro, Muta? Sí que sí. Yo no confío en mí mismo, Sanem. Puedo cometer un error o revelar el secreto sin querer, Sanem. Pero haré todo lo que pueda. No podemos contar con él, es un tipo muy débil. Seguro que se queda petrificado y no hace nada. No te preocupes, yo voy a encargarme de todo. Está bien. Sanem, si lo consigo, ¿me venderías el 1% de tus acciones? Ay, ajá. Así tendría el 2% y podría despedirlo. Solo quiere acciones y despedirme. El primero que lo consiga. ¿Eh? Dime lo que ofrece, sí. Dime lo que quiera. Pues ya veremos quién consigue esas acciones. Está bien, Jay, Jay. Está bien. Cuenta con mi ayuda, amiga. Pero qué ritmazo tenemos. ¡Jay, Jay! ¿Un té? ¡Sí, ya lo pidió! ¡Un té! Cálmense, pidió su té. No se pongan nerviosos. Todas las mañanas pide su tecito. Creo que yo debería llevárselo. ¿Por qué? Porque soy una persona dulce, con un discurso suave y se consigue mucho con abrazos y no balazos. Aquí está. Que la suerte me acompañe. No puedes. Sí. Ánimo. Usaré mi mejor sonrisa. ¿Crees que pueda? Lo dudo mucho. Ya veremos. Vamos. ¡Ay! No lo van a lograr. No lo van a lograr. ¿Cómo le estará yendo? Espero, Devin. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Complicado! ¡Ahí viene! No lo conseguiste, ¿verdad? Míranos a la cara. Ya nos queda poca infusión. Bueno, tuvimos una agradable conversación durante un rato, pero se puso algo nerviosito cuando le insistí que se tomara el té. Entonces se levantó y ya ven que parece una montaña, así que entré en pánico y salí corriendo de ahí. Y dejé la infusión. Eres demasiado insoportable. Por eso se enfadó contigo, seguro. Le estuve hablando con suavidad y nada más, pero se negó a beber y terminó enfadándose. ¿Qué quieren? ¿Que lo obligue o qué? ¿Por qué no lo bebió? ¿El color? ¿No le gustó la apariencia? Claro, porque parece pipí. Tiene una apariencia rara. Yo tampoco me lo hubiera bebido jamás. Tenemos que encontrar otra manera. Una taza de café. Ay, qué bárbaro. Es una idea brillante. Yo podría llevársela. Sí, hazlo tú, Sanem, porque a mí me temblarían las rodillas. Hazlo, por favor. No, un momento. Primero debemos aclarar algo. ¿Cuánta infusión nos queda aún, Sanem? ¿Cuánta nos queda? Puede que salga una taza. Tal vez un poco más. Escuchen, no debemos desperdiciar y tenemos que decidir quién va a probar suerte. ¡J.J.! Yo no. Tú lo harás, J.J. No va a poder. Obvio, no. Aquí está. Yo te la serviré. Sírvelo. Caerá muerto antes de llegar. Eres un león. Un león. ¿Qué dices? Roge. Dijo que rujas como un león y no como una rata. Así rujo yo. Lo único que tiene de león es el olor. Ha sido un error. No serás capaz de hacerlo. Pero huelo bien. Ay, ay, que se la beba. Oye, el león se está tardando. Espero que no lo hayan cazado. Solo le llevo un té. Miren, ya volvió el león. Al menos yo volví de pie con la cabeza en alto, pero este salió como un perrito faldero. J.J. No lo logré. Está molesto. Me quitó tu brujeridad. No. Y regó la planta. Un rayo brillaba detrás de él. Había nubes y truenos por todas partes. Se parece a Thor. Ya basta. No hagas eso. No se importa. Sanem, Sanem, no olvídalo. Deja al cachorrito. Solo queda muy poco. Es tu turno. Ve con él. ¡Tatán! Por favor, te lo suplico, señor. Ayuda a esta pobre mujer. Ahora es mi turno. Si puede, si puede, dale tu fuerza. Señor, ayúdanos con este milagrito, te lo suplico. Por favor, no lo vayas a desperdiciar. Voy con él. Sanem, que la fuerza te acompañe. Vale más maña de mujer que fuerza. Cuando olí la infusión, recordé cosas interesantes y me vi a mí mismo en una carrera, intentando llegar en primer lugar y ganándola por una cabeza. ¡Qué interesante! Pues eso sí que es extraño. Debe ser muy sensible a la vitamina C. ¿Trabajando? Es obvio, ¿no? Me surgió una duda del proyecto. Venía a comentársela. Nada más. ¿Tu pregunta? No, no. Tome su té. Yo puedo esperar. Ay, me mareé. Qué rico está. Delicioso. Es increíble. ¿Qué es eso? ¿Esto? Algo muy especial. Delicioso. ¿No quiere probar? Y está bueno. Es de los Siete Reinos. de los Siete Reinos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Está asqueroso. Tranquila. No. ¿Por qué lo tira? A mí me gusta mucho. Lo hago por ti. No puede ser bueno para la salud. No hay nada más para beber. Creo que si hay algo más. No lo sé. Tengo que preguntárselo a mi madre. ¿Cómo he podido rodearme de tantos locos en estos dos años? A lo mejor por eso los he eliminado de mi memoria. Se lo preguntaré al doctor. ¿Mi madre? ¿Mi madre? ¿A cenar esta noche? ¡Qué gran idea! ¡Es magnífica! Sanem, no creo que sea una gran idea. Tengo que trabajar. Podemos trabajar ahí. No hay problema. Si no es la tarea de la secundaria. Insisto. Pero... Oye. De todas maneras, tienes que cenar. Puedes venir a cenar a mi casa y luego ya te pones a trabajar en tus cosas. Insiste más, insiste. Insisto en que vengas. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. No me hagas un desaire. De disgusto. La muerte. La muerte. Nos vamos a morir todos. Vamos a morir. Te va a matar del disgusto. Me vas a matar del disgusto. Es cierto. No le puedes decir que no. Le vas a romper el corazón. Aunque no lo recuerdes, tú quieres mucho a mi madre. Y te encanta su comida. No le hagas eso a esa pobre mujer. ¿O me la quieres matar? Creo que todo será más fácil si acepto la invitación. Sí, sí, sí. Gracias. Va a venir. Gracias, hijo mío. Pues así quedamos. Nos vemos en la noche. Así se hace. El diseño no es ninguna maravilla. Sí, hay que mejorarlo. Tenemos que ser más creativos. Está bien, tomo notas. Muy bien. Es un boceto, aún se puede mejorar. Está impreso en papel y necesitamos algo más grueso. Apunta eso. No me encanta. ¡Qué buena idea! Es importante, sí. Chicos. Ya lo tengo. Voy a salir de la agencia un momento. Acabo de tener una idea genial. Explícate. No perdamos tiempo con explicaciones, Deren. Llámame diez minutos después de que Jan salga de la agencia. Claro, pero ¿qué te digo? Di lo que quieras o no digas nada, pero llámame de acuerdo. Lo haré. ¿Pero qué pasó? ¿Qué idea habrá tenido, Salem? Tenemos que irnos. ¿Por qué? Llamo a la secretaria del señor Asim. Parece importante. Tenemos una reunión urgente. Me llevará el teléfono. ¡Deprisa! Tenemos que ir cuando les dé la gana. Es muy importante para la agencia. Tenemos que irnos. ¡Vamos! ¡Dese un poco de prisa! ¡Vamos, señor Jan! ¡Levántese! ¡Es una reunión urgente! ¡Vámonos, Jan! ¡Abra, por favor! ¿Siempre estás tan estresada? ¡No! Cálmate. Solo es una reunión. Cierto. Alguien me llama. Sí, señorita Dilek. Dilek. ¿Quién es Dilek? Pues Dilek. ¡Sanem! Es Dilek. ¿Quién es Dilek? ¡Sanem! Piensa que ella es la señorita Dilek. No, lo hace a propósito. Trabaja. Con Asim es la secretaria. Pero ¿por qué dijo su nombre? Espera. No entiendo. ¿En serio? Espero que no te agrave. ¿Cómo sucedió? Ay, está bien. Por favor, dígale que esperamos que se recupere pronto. ¿De acuerdo? Manténganos informados. Quedamos a la espera. Muy bien. Claro que sí. Que tenga un buen día. ¡Ah! ¡Esa señora Dilek no se encuentra bien! Esta era una oportunidad irrepetible para nuestra agencia. Ahora volveremos a los días de pobreza. No será así. Aquí hay gato encerrado. ¡Cálmate! ¡Dime! Tus ataques de pánico ya me tienen harta. No lo hago obvies, Deren. Es un montaje. No hablaba ni con Dilek, ni con Asim, ni nadie. Claro, estaba subiendo. ¿Es mentira? Por supuesto, Jai-Jai. No tienen nada que ver con ellos. Ahora sí tengo la cabeza revuelta. El plan debe tener en mente. No entiendo nada. Seguro trama. Tenemos que seguirle la corriente. ¿Yo soy el señor Asim? Ay, ¿yo soy Dilek? ¿Crees que yo soy la señorita Dilek? ¿Yo soy el señor Asim? ¿Lo soy? ¿Por qué estoy tan enfermo? ¿Qué me pasa? Vaya, vaya. ¿Qué le pasó al señor Asim? Ay, no lo sé. ¿Habrá sido el calor o se le bajó la presión? Ojalá se mejore. Parece que hay mucho tráfico. Ay, me duele mucho el estómago, señor Jan. No me siento nada bien. Creo que podemos parar ahí. ¿Le importa si tomamos un poco de aire fresco? Claro. No te estreses. Te pueden dar problemas del estómago. Sí, ya lo sé. A mí siempre me pasa lo mismo. No me siento nada bien. Mira esta. ¿Estás bien? Sí, ya estoy mejor. ¿Recuerda este lugar? La torre de la doncella de Salacac. Eso es lo que recuerdo. Piensa un poco. Aquí siempre discutían y terminaban muy mal. Discute con él a ver si recuerda algo. ¿Cómo quieres que discuta? ¿Decías? Estaba hablando con mi voz interior. ¿Hablas contigo misma? Raramente es así. No mientas. ¡Cóllate! ¿Le gritas a tu voz interior? Exactamente. ¿Por qué te ríes? ¿Qué pasó? Nada. Me río de mí mismo. ¿Por qué? Porque me enamoré de una chica muy extraña. Es gracioso. ¿Yo soy rara? ¿Es normal lo que haces? No me lo tomes a mal. Me estoy riendo de mí mismo. Claro que me lo tomo a mal. ¿Qué te pasa? Sí, te enamoraste de una chica rara. Tú te enamoraste de mí. Pues no puedo comprenderlo. A ver, ¿qué parte no entiendes? Estabas dispuesto a darle la vuelta al mundo conmigo. ¿Por qué me estás gritando? ¡No estoy gritando! ¿Entonces por qué nos miran? ¿Qué tiene? Quizás porque eres tú el que grita. La reunión era mentira, ¿cierto? No planeaste todo. ¿Eso crees? ¿Por qué no llamas al señor Asim? Te delatas sola. ¿Cómo voy a llamarlo si está enfermo? ¡Ya basta! ¡Yo me hirtaste! ¿Y tú a mí? Se acabó. ¡Me voy! ¡Nunca se puede hablar contigo! ¡Sanem! ¿Jan? ¿Jan? ¡Vámonos! ¡Qué asco! ¡Di salud! ¡Es el colmo! Así se hace. ¿Sigo yo? Con fuerza, con fuerza. Es un pescado muy fresco. Le irá muy bien allá. Despertará su remolio. Ya verás cómo hará. ¡Boom! Y recordará. Saldrá de maravilla. ¿Entonces ya tienen todo listo? ¡Ay! Yo estoy haciendo el pescado. ¿Están usando romero para el pescado? Un poco más. No, no, yo te aviso. ¿De acuerdo? Bueno, dale un poco. Adelante. Está todo listo. ¡Ay, bienvenido! ¡Hola! Llegué. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido ya! ¡Bienvenido a vos! ¡Bienvenido a vos! Gracias a la hermana en sus casas. ¡Hola, hermano! ¡Bienvenido! Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Ya vas recuperando la memoria? ¿Has logrado recordar cosas? ¡Ay, papá! Hago lo que puedo. Ojalá me recupere pronto, señor. Sí, ojalá. Esperemos. Hemos preparado una cena especial para ver si así podemos ayudarte un poco. Todo huele exquisito. ¿Qué hay para cenar? Mi suegra es una cocinera maravillosa. Ay, hijo mío, no es para tanto. Tenemos camarones al romero, calamares al romero, atún al romero. ¿Atún? Sí, atún, eso es. Y también tenemos almejas al romero, ensalada de romero, pepinillos al romero y pescado a la parrilla con una salsa hecha de romero. ¿No se va a quemar? No, no. Bueno, por lo que veo, han visto en internet que el pescado con romero es bueno para la memoria, ¿no es así? ¿No? Nosotros siempre lo comemos así. Todos los domingos su padre va al mercado y cocinamos el pescado al romero, siempre. Sí. Sí, es cierto. ¿No lo sabías, Anem? ¿Y a qué no adivinas con qué condimentamos la carne, papá? Con tomillo. Muy bien. Sí, nos gusta variar. No se nota. Sí. Hay que sentarnos ya. Claro, siéntense. Excelente idea. Siéntense. ¿Dónde me puedo sentar? Ahí, por favor. Ahí. Pasa, siéntate. Adelante. Esto y esto tienes que probarlo. Intentaré probarlo. También tienes que probar los mariscos. Tienes que probar todo. Papá, está caliente. Cuidado. Está deliciosa. Ay, la sopa está muy buena. ¿Qué es esto? Hice sopa de pescado al romero. Yo te juro que te encantará. Sí. Pero sírvele más. Puebla, está muy rica. Espera, ponle más. Ponle más, por favor. Más, 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 más. Otra cucharada más. ¿No crees que vamos un poco rápido? Eso es. Ponle más. Tienen que comer mucha sopa. Con eso, eso está deliciosa. Rica, muy rica. Eso, eso te nutre. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Bueno, hago lo que puedo. El romero. Está delicioso. Te paso los pimientos. Pásale los pimientos. Pómalos. Seguro le van a gustar. Te pones un poquito. Claro, sí, todo estaba delicioso, amor, te lo juro. ¿Y la infusión dónde está? Pues ya no queda nada. Tu padre se la bebió toda. ¿Papá la bebió? Papá la bebió. No queda infusión. Pues creo que esa infusión no funcionaba, papá. Está muy normal. Tiene buen aspecto. Oye, Mefkibé, no sabes cómo disfruté ese té helado. ¿Quieres que te sirva un poco más? Tomé el vaso y me lo bebí casi sin respirar. Qué bueno estaba. Me alegro. Tú no lo sabes, pero Hernán Onal vino de Alemania para jugar con el Galatasaray. Claro que lo sé, por supuesto. Jugaba en el Galatasaray el año en que ganó 5-0 en el Neucatel. Mi padre vio el partido en el estadio, pero yo solo lo he visto en video. Ah, tu padre es muy afortunado, sí. Yo escuché el partido por la radio, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Un gran partido. Jugur entra en el área en el minuto 18, tira y... ¡Gol! ¡Gol! 1-0 y el público se vuelve loco. ¡Ja, ja, ja, ja! Precasi recibe el balón en la banda, en el contraataque y se prepara para el centro. Precasi centra. Tanju la remata y ¡Gol! ¡Gol de Tanju! Es el 2-0. 2-0 y el estadio se viene abajo. Oigan, recuerdan muy bien las jugadas, ¿no? Eso parece. El globo Precasi que no se intimida con la tarjeta amarilla. Recibe el balón, avanza rápidamente y centra el balón a Jugur que remata de cabeza y ¡Gol! ¡3-0, señores y señores! ¡Es un momento histórico el que está viviendo el Alisami Jen! Por favor, calma, Teniat. Hay pase del portero ahora. El balón queda muerto en el pase de atrás de cabeza, pero vemos que Tanju avanza rápidamente con el balón. Le pega y mete otro gol. ¡Gol de Tanju! Es el 4-0 en el minuto 68. ¿Y así? Solo queda un gol. Déjalo. Cuando lo marque, se calmará. Pues desespero. El balón es para Metin con pase de Tanju. Metin detiene el balón. Espera a sus compañeros y por el centro llega. ¡Ugur! Metin ve el desmarque. ¡Burla, centra y gol! ¡Golazo de Tanju! ¡Qué belleza! ¡El Galatasaray pasa a los cuartos de la Liga del Champions! ¡Pasa el Niatt! ¡Los cuartos de final! ¿Está bien, señor Niatt? H2-0-4. No está nada bien, papá. Es increíble. ¡Niatt! ¡Papá! ¡Niatt! ¡Papá! Niatt, no estás bien. Al menos sabemos que el romero sí es bueno para la memoria. Sí, así es. ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Respira! Responde. Pues es que velo. Ni idea de cuál es la fe, Niatt. De la fe, el fofórico. Yo no la sé. El profesor de química me pegaba porque no me la atendía. Y hasta la fecha no la sé. Niatt. ¿Qué miras? Niatt. Mi madre. ¿Qué? Me está mirando. ¿Qué hiciste con él? Hola. He visto a mi madre. La he visto. Alabado sea a Dios. Alabado sea a Dios. Papá, rey. Ay, no creo. He viajado al principio de los tiempos. Lo he hecho. ¿Qué hice? Alabado sea a Dios. Alabado sea, señor. Ya voy hacia ti, señor. Ya voy hacia ti. Ya, tranquilo. Tranquilo. No al hospital. Tranquilo. Por favor. Papá, respira. Es muy mal. No conseguiste que papá se acuerde de mi nombre. ¿Quieres que te ayude? ¿Por qué? ¿Por qué se lo recibió? Su madre es un padre joven. ¿Por qué se bebe todo lo que encuentra ese hombre? ¿Por qué? Ya no puedo con él. Jan. Vaya noche. Jan. Creo que fuimos demasiado lejos por querer ayudarte. Siento mucho lo de mi padre. Fue muy divertido. No tiene importancia. ¿Quieres té? Sí, sí, claro. Bien. Aún no entiendo cómo pude olvidar este sabor. Está muy rico. Gracias. Es un placer. ¿Leíste el libro? Lo empecé, pero no pude seguir. ¿Y eso? Porque si tú y yo vivimos un amor como ese, siento que estoy siendo muy injusto contigo al no ser capaz de recordar nuestra historia. Tranquilo. ¿Qué no lo haces a propósito? Por otra parte, cuando veo que he renunciado a mi libertad, que me comprometí de ese modo, no puedo reconocerme. Soy diferente. ¿Te arrepientes de eso? Tu pérdida de memoria puede que tenga un motivo. ¿No me vas a responder? Aún no. Gracias por el té. Adiós. Sigue leyendo el libro. A lo mejor encuentras la respuesta que buscas. Adiós. Nos involucramos todos. Los amigos, la familia. Pero no conseguimos que vuelva algún recuerdo. ¿Por qué tienes prisa? Este proceso será bastante largo y complicado. Me mata que el hombre que amo me mire como si nunca me hubiera conocido. Hazlo de otra forma. No entiendo. No te quedes en el pasado. Adáptate a su presente. Sé la compañera de Jan, de Espíritu Libre. Puedes hacerlo. Sí. Bueno, el casting ya está terminado. Hemos reducido las candidaturas a tres. Tendrás que elegir una. Perfecto. Y también te traigo los guiones con las diferentes historias. Elige el que más te guste y trabajaremos a partir de él. Mañana te lo diré. ¿Sí? Este es el presupuesto, Jan. Tú ocúpate de eso, Emre. Tenemos varios lugares de rodaje, pero antes de decidir algo, debemos elegir el guión. Le echaré un vistazo a la carpeta, Leila. Toma esto, Leila. ¿Hay más? Sí. Gracias. Creo que ya no queda nada más. Bien. ¿Algo que decir, Sanem? ¿Y si vamos a acapar? ¿Qué dijo? ¿Acampar? ¿A qué te refieres, Sanem? ¿Cómo? Antes lo hacíamos a menudo. ¿Sí? Exacto. ¿Qué tiene que ver con el proyecto? Necesitamos trabajar. Me voy a la finca. ¿Te llevo? Genial. Espera un momento aquí. Voy por mi bolsa. Si fuéramos a acampar, sería muy divertido. ¡Me encanta acampar! ¡Era! Si quieres, antes del rodaje, podemos ir a hacer rafting o piragüismo. Será relajante. ¿Tú y yo hacíamos piragüismo? Somos buenísimos con la piragua. También podemos ir a escalar, me da igual. A veces tienes una actitud muy extraña. ¿Por qué dices eso? Si son cosas que te gustan hacer, son tus aficiones. Sí, mis aficiones. Pero no sabía que tan bien fueran tus aficiones. Por eso me sorprendiste mucho. Sí. ¿Y sabes lo que haces? Sí, lo tengo muy claro. ¿Qué? Nada, sigue conduciendo. No quiero distraerte ahora. Podemos hacer rafting. Ay, Sanem. Escúchame, Sanem. Tenemos que hablar. Si recreamos el momento en que Jan te besó por primera vez, posiblemente te recuerde. Imposible. Si no me reconoce por mi perfume, me muero. No, JJ, apégate al tema y deja a Jan en paz. Bueno, entonces, volvamos a nuestro tema. La gente sabe que has hecho cremas, pero lo que no saben es que también has creado perfumes. Quizá podemos partir de ahí. Eso. Perfume. ¿Cómo es posible que no se me haya ocurrido? Claro, podemos vender cremas y perfumes. Es el perfume de aquella noche. El perfume que volvió loco a Jan. El que no ha usado hace tiempo. Me recordará si me lo pongo. Aún no olvidamos el olor del armario antiguo de la abuela. Puede que me haya olvidado, pero me recordará en cuanto huela ese perfume. Sanem, ¿pero dónde va? Tengo que hacer el perfume. Es para mañana. ¿Y la presentación qué? Jan se encargará. Pero... Hermana. Ya no pude tocar el tema. ¡Ay, espérate! ¡Es verdad! ¡Es lo que sí! ¡Es lo que sí! ¡Es lo que sí! Me resfrié con estos cambios de clima. ¿Dónde están? Nos quedan solo dos horas para empezar y estos no aparecen. Y tampoco responde el teléfono. Aunque ya no esté Sanem, ahí está hablando de la reina de Roma y la que se asomate. Necesitamos para gestionar la crisis. Sanem. Es que trabajé toda la noche. Ah, ya nos dijo lo mismo. Nos mandó un correo con el resumen del proyecto, pero no ha llegado. No estaba en casa cuando me salí. Ya debería haber llegado. Pues no está. Y además, no responde el teléfono cuando le llamamos. Y solo nos quedan dos horas. Sí, mira, solo nos quedan dos horas. Me imagino dónde puede estar. ¿Dónde estará Jan? Espérenme aquí. ¿A dónde va? Sanem, ¿se va? Habrá la manera de encontrarlo. Miren la hora que es. No se preocupen, ya verán cómo lo encuentran. No se preocupen, ya verán, ya verán. Hola, Jan. Hola. ¿Alguna vez vine aquí contigo? ¿Puedes decirme? Ajá, sí. Para mí este sitio era mi refugio. Nunca traje a nadie aquí, pero te traje a ti. Sí, y también cocinaste ahí para mí. Ni siquiera traje a Polen aquí. Polen estuvo aquí porque yo la traje. También traje a mi hermana y a Emre. Salud. Gracias, Anem. En fin, déjame entender. ¿Tú sabías que este sitio es muy especial para mí y aún así tú trajiste a todo el mundo? ¿Pero qué clase de historia de amor teníamos tú y yo? Vivimos un amor que se convirtió en best-seller, pero tú no lo recuerdas. Como te habrás dado cuenta, hoy no pienso ir a la agencia. Y envié un archivo para que ellos se encarguen de la presentación. Claro, amor. Te dije, amor, fue un lapsus. Es que Jan y amor se parecen mucho y las mezclo. A veces no sé ni lo que digo. Bueno, no, no se parecen. Eres muy interesante. ¿Qué me trajiste? Es carne, como la que me cocinaste. Muchas gracias. Eres muy considerada. Y vamos a comer juntos, supongo. Ay, salud. ¿Qué tienes? No te acerques mucho, creo que tengo algo. No puedo respirar bien. Supongo que es un resfriendo. No puedes oler nada. ¿Qué? 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 Oles la carne cruda a 100 metros de distancia. Vaya, ¿qué fue lo que me pasó? No, ahora resulta que me he convertido en un hombre lobo y que puedo oler la carne cruda a 100 metros de distancia. Ponla en la nevera. ¿Tú sabes dónde está? Iré por leña para el fuego. ¿No tienes uno de esos sprays que descongestiona la nariz? Ya lo probé, pero no sirve. Que te mejores, Jan. Maldita sea. Aceite. El aceite de oliva puede servir. A ver... ¿Dónde está? Aquí no. Aquí arriba tampoco. Este no es. Ay, ¿dónde lo guardó? ¿Dónde estará? Relájate, Yeye. ¿Quién me llama ahora? Ya voy. ¿Diga? Hola, Sanem. Ya encontraste a Jan, ¿verdad? Sí, sí, ya lo encontré. Bien hecho. ¿Qué es todo ese ruido? ¿Qué haces? No es nada. Estoy buscando aceite de oliva. Dime, ¿para qué lo quieres? John tiene la nariz tapada. Tengo que echarle el aceite por ahí. ¿El aceite de oliva sirve para la congestión nasal? Lo estamos esperando. ¿Dónde están? En la cabaña. ¿Qué dices? ¿No viene a la agencia? Ay, no. No, se quedará aquí, Henry. Sanem, entonces tú tienes que venir de inmediato. No voy a ir. ¿Qué? Tengo que descongestionar la nariz de Jan, entiéndalo. Hay cosas más importantes que la nariz de Jan, así que ven aquí. Jan preparó un archivo estupendo, así que pueden hacer la presentación sin él. Tiene la nariz congestionada y se la destaparé. Aquí no hay nada. Solo naturaleza. Sanem, traje la leña. ¿Dónde estás? ¡Sanem! Ay, ¿pero qué es todo esto? Parece un campo de batalla. Jan, ¿qué haces con una chica tan rara? Mira qué desastre. Seguro que una infusión de tila le vendría bien. Pero, ¿dónde habrá? Ojalá pudiera encontrar algo de manzanilla. ¡Sorpresa! ¡Miren nada más! Lotería. Tiene un bicho, pero no me importa. Ay, no huele. Pero sí es esta. Sanem, ¿qué te pasó ahora? Quería hacerte una infusión para destaparte la nariz. Me resbalé y me caí. Pero está bien. Pero, ¿por qué hiciste todo eso? ¿Fue por mi resfriado? Sí. Si comes carne, necesitas olerla para comer con gusto. Jan, no es molestia. Para cuando estas flores se sequen, te prepararé una infusión para que puedas respirar. No te preocupes. De acuerdo, pero cámbiate. Tengo ropa por allá. Habían muchas piedras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La novela se llama El Fénix y el Albatros. Supongo que yo soy el Albatros y tú eres el Fénix. Sí. Según la leyenda, hay que cruzar siete valles para llegar al Fénix de la montaña de Kaf. Pero tú te quedaste en el Valle de la Soledad. ¿Has seguido leyendo? Sí, un poco más. ¿Por qué te quedaste ahí? Porque tú siempre serás un albatros volando en el Valle de la Soledad. Aunque yo lo escribí y tardé en entender, tú y yo no cambiamos nunca. Nuestro amor es así. Hemos tenido peleas y tonterías. Lo entenderás cuando lo acabes. Lo acabaré. Por cierto, la carne está deliciosa. Tu ensalada también. Me encanta el olor a menta. ¿Se te destapó? Puede ser la manzanilla. Está bien. Alto ahí. Esa noche habíamos cenado juntos. Comimos carne. Tú te hiciste ser el cocinero. Y cocinaste para mí. ¿Qué más? Y también bebimos bastante. Y yo me emborraché. ¿Qué hiciste luego? No sé cómo describirlo. Espera un momento. Mira, te lo puedo enseñar. Vine hasta aquí y puse este disco. Lo puse para ti. Así. ¿Y luego? Se llama el rey malvado. Y luego bailamos un buen rato. Y luego bailamos un buen rato. Desde senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero hay una mala noticia. Yo también tengo una buena noticia. Lo tenía que ayudar a resolver. ¡Contrólate! Todos ya conocen mi refugio secreto. Esa es la mala. Pero me buscaré otro lugar. Esa es la buena. ¿Yan? ¿A dónde vas? Yo ya conocía esto. ¿Ambos están en mi contra? Porque no puedo creerlo, la verdad. Me dan ganas de llorar. Había empezado a oler. Hace solo un momento. Ahora mismo tenían la nariz ahí pegado. ¡Ustedes cierran las puertas! ¡Sáneme! ¡Espera! ¡Tenemos un problema grave! ¡Yan! ¡Yan! ¡Que tenemos un problema muy grande y se llama Arthur Capello! ¿A dónde vas? ¿A dónde van a ir ahora? ¿Qué pasó? ¿Fracasaste otra vez? ¿Qué pasaría si se hubieran besado? ¿Habrías recuperado la memoria? No seas ingenua. No soy ningún ingenua. Mejor cállate ya. Vaya, parece que ya te acostumbras. Sí, la verdad es que sí. ¿Estás bien? Sí, sí. Bien, si tú lo dices. ¿Yan? ¿Quieres limonada? No, gracias. Estoy bien. Hoy hablé con tu hermano. Dice que estabas a solas con Saneme en la cabaña. Dime, ¿has podido recordar algo del pasado? Nos hemos acercado mucho. Y estuvimos a punto de besarnos. Pero llegaron Leila y Imre. Ay, no puede ser posible. Tan oportunos como siempre. Pero dime, ¿te enojaste con ellos porque llegaron? No, de hecho, fue todo un alivio. ¿Y eso? Bueno, si Saneme y yo nos queríamos tanto como todos dicen, ¿no crees que deberías sentirlo en el corazón? No la recuerdo y entiendo que es debido al accidente. Pero porque no siento nada, no lo entiendo. Mira, hijo, si recordaras todo lo que has hecho por la chica de la que hablas, te enfadarías por lo que has dicho. Ya te lo dije, papá. No logro recordar. No recuerdo nada de mi vida anterior. Mira, hijo, jamás he conocido una pareja que se quisiera más que ustedes dos. Estaban muy enamorados, hechos el uno para el otro. Hazme caso. Busca Saneme en lo más profundo de tu corazón. Y aunque no la encuentres, nunca jamás te sueltes de su mano, Jan. Porque si te alejas, te arrepentirás cuando recuerdes su amor. ¿Quieres decir que si me sostengo de ella, podré recordar? Por supuesto. Y lo sé. Porque su amor era verdadero. Eres el rey malvado. No solo perdiste la memoria cuando te golpeaste la cabeza, has vuelto a ser como antes. Eres malo. Eres malvado. ¿O me equivoco? Sanem. Hija, ¿con quién estás hablando? ¿Qué pasó? Cuéntame. Me siento muy triste. ¿Por qué? Por Jan. Es que aún no me recuerda. Y además, dice que no siente nada en su corazón. Que no siente nada en su interior. Por favor, tranquilízate, Sanem. ¿De dónde sacas todas esas tonterías? Lo oí hablar con su padre. Que quede entre nosotras. Por supuesto, no te preocupes. Como sabes, sigue conmocionado por el accidente. ¿Eso es lo que crees? Voy a ser yo la que lo deje conmocionado. Para, ¿qué vas a hacer? Ya no voy a intentar que recuerde el pasado. No sé por qué me hago esto a mí misma. Voy a ser la misma a Sanem de antes. Voy a intentar olvidarlo todo igual que él. Si Jan recupera la memoria, pues entonces vendrá a buscarme. Y si no me perderá, para siempre. Pero tú no digas nada, ¿eh? Está bien. En primer lugar, tiene corazón estará bien saberlo antes. Y a ver si late. Dime, mamá. Ah, Sanem. ¿Cómo estás, amor? Bien, mamá. Voy al trabajo. Pues escucha, no te sientes frente al aire acondicionado. Ya sabes que no es bueno y te puedes constipar. Luego hablamos. Sí, mamá, tranquila. Hola, señora Mevkibe. ¿Cómo está? Señor Jan, buenos días. Sanem, ¿qué tal? JJ, ¿qué haces en casa de mis padres? Ah, es una larga historia. Pienso que será mejor colgar el teléfono por respeto al resto de nosotros. Es verdad, tiene razón. Adiós, hija. ¿Ya nos vamos? No iré contigo, me voy en taxi. ¿Un taxi? ¿Y eso por qué? Es que, como olvidaste todo, no sé quién soy para ti. Y como trabajamos juntos, no me parece adecuado que me lleve mi jefe todos los días al trabajo. ¿Te levantaste de mala? No, para nada. Quédate solo y escucha tu corazón. Te hace falta. ¿Sueles levantarte así o este es tu humor mañanero? Porque eso no venía en el libro. Eso no fue gracioso. ¿Hola? Buenos días. ¿Me puede enviar un taxi a la finca de la señora Miribán? ¿Cómo que no? Bueno, pues, esperaré. ¿Qué? Está bien, gracias. Ya sube al auto. No. No, sube tú primero. De acuerdo, yo primero. J.J., me rompes el corazón. Buenos días, buenos días. ¿Qué es eso? Calladito, te ves más bonita. ¿Y quieres mis sentimientos? Hola, buenos días. Véngate. Buenos días. Oye, hemos pensado que habría que buscar a una nueva recepcionista. Sí, claro, nos hace falta. Eh, tenemos un problema, hay que hacer una reunión. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Si nos hubieras escuchado dos minutos, lo sabrías. Hay que convocar una reunión urgentemente. Lo resolveremos, no se preocupen. Vamos a la sala de reuniones. Está bien. Sí, tenemos que hacer una reunioncita. Sí. ¿Y tú a dónde vas? Somos accionistas, así que tenemos que estar en la reunión. Déjanos pasar, Cleopatra. Estoy de acuerdo con este tipo. Escuchen, hoy ya tenemos bastantes problemas. No quiero que haya más. Vayan a poner el anuncio para buscar a la recepcionista. Ajá, sí. Rápido, muévanse. Me enloquece. ¿Escuchaste cómo me gritó? Oigo, no, oigo, soy de palo. Tengo orejas de pescado. ¿Artur Capelo? ¿De dónde sacaste la idea? No lo sé. Fue lo primero que se me ocurrió. Estaba a punto de irse. En resumen, el señor Asim cree que vamos a trabajar con el director Artur Capelo, pero en realidad él no existe. Haremos esto. Deren llama al señor Asim y organiza una reunión. Dile qué es sobre el director. ¿Qué? Vamos y le decimos que no pudimos llegar a un acuerdo con él, que pedía mucho dinero y así nos libramos del tema. Ya está solucionado. De acuerdo, lo llamaré enseguida. Bien. Me gustaría hablar a solas un momento contigo, si nos disculpan. ¿Ahora quieres que me salga? Sí. Vámonos. Esto es entre hermanos. Siéntate. Sanem, no pude preguntarte. Saliste corriendo de la cabaña. ¿A dónde fuiste? No, no es nada importante. Olvídalo. Pero si te conozco, algo te pasa, cuéntamelo. Pues verás, el rey malvado volvió. A ver, presten atención, tengo un anuncio que hacerles. El rey malvado hablará. Escuchen todos. Si tenemos esta campaña, es básicamente gracias a Leila. Con los años ha ganado mucha experiencia, así que si ella está de acuerdo, la ascenderemos a ejecutiva de cuentas. Enhorabuena. Gracias, Leila. Qué buen trabajo. Te lo mereces. Muy bien. Buen trabajo. Excelente. Muchas gracias. No, gracias a ti. Te lo mereces, Leila. ¿Sí? ¿Me permites? Señor Jan, señor Jan, yo también quiero tener un puesto de más responsabilidad. Si pudiera considerar mi situación, sería genial. Claro, JJ. Gracias, superamigo. ¿Qué estás haciendo? Acabo de hablar con el asistente del señor Asin. Pues no lo hagas. Me dijo que tiene que salir de viaje urgentemente, pero te atenderá a su hermano en una hora. ¿Nos vamos, Salem? Claro. Vamos. Felicidades, Leila. JJ, tal vez también te asientan. Sí, esperemos que sí. Gracias, estoy muy contenta. Gracias. No vayas por aquí, vamos por la costa. No, ni hablar, olvídalo. Por aquí es mejor. ¿Ah, sí? Sí, así es. Otra vez a Sim, otra reunión con él, otra vez me pides que vayamos por la costa y seguro que tardaremos el doble. Olvídalo. Mejor vamos por aquí. Pero si tomas ese camino, encontraremos un atasco. Lo dice mi navegador. No, confío en mi intuición. Voy a ir por el camino que conozco. Y si no te gusta, puedes bajarte y puedes tomar un taxi. No te lo voy a impedir. Muy bien, Chantibit. Conoces muy bien el tráfico. Y no te importa el atasco, pues adelante. Sí, voy a ir por el camino que yo conozco. Que quede claro. Dijiste que me bajara y tomara un taxi. No lo he hecho solo por educación. Sanem, ya estoy bastante tenso por el tráfico. No me agobies más. Si me hubieras hecho caso, ahora no estaríamos aquí atrapados. Te lo advertí, Jan. Pues sí, es verdad. No pudimos llegar a la primera reunión y tuvimos que mentir para que volvieran a citarnos. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Inventarnos otra mentira? Estamos a la mitad del camino. ¿Quién sabe a qué hora llegaremos a la reunión? Tampoco es tan grave. Querías que pasáramos más tiempo juntos, ¿verdad? Pues mira, esta es una gran oportunidad. Oye, espera. Dime, hermosa. ¿Qué haces, Sanem? ¿A dónde te diriges? A Kadikov. ¿Puedes llevarme a escudar? No voy para allá. Sanem, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? Resolviendo el problema. Eso hago. Anda, súbete. Sanem, ¿piensas irte? Así de fácil. No seas boba, Sanem. Facilísimo. No puede ser. Esta chica no solo es tan loca. Está completamente desquiciada. Es mejor tener una moto que un auto último modelo. A un lado. Me tengo que ir. Eso es increíble. Es ahí. Es esa casa. Es esa. Justo ahí. Ay, voy a bajarme. Te lo agradezco. Ay, se me durmió la pierna. No hay de qué. Y bueno, esto es para ti. Muy bien, gracias. Hasta luego. Llamada de ya. ¿Qué pasa? Sanem, te llamé varias veces. ¿Por qué no respondes? Pues porque iba en la motocicleta. Ah, sí, es verdad. Si contestas es porque seguro ya llegaste. Sí, ¿y tú dónde estás? Llegando. Estaré ahí en 20 o 25 minutos. Bueno, en 25 minutos exactamente. Entretenme un poco más mientras llego. ¿Cómo voy a entretenerlo durante media hora? Se te ocurrirá algo. Tú puedes. Espera. ¿No confías en mí? ¿No crees que puedo hablar a solas con ese hombre? No, 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 no. No pretendía decir eso. Pues lo estás insinuando. ¿Pero qué dices? Soy el director de la agencia. O al menos eso me dicen. Tengo que estar en la reunión, ¿no te parece? Basta, Jan. Está bien. Lo voy a entretener como pueda. Ahora, si me disculpas, te voy a colgar porque no quiero llegar tarde. ¿Qué? Guman Art. Y entonces se le averió el auto al señor Jan y tuve que llamar a la grúa en pleno tráfico. Imagínese. Y claro, para no hacerlo esperar, yo decidí tomar un taxi y me vine para acá. Pero no se preocupe, el señor Jan llegará enseguida. Señorita, ya me lo contó varias veces, entiendo la situación. Pero tengo otra reunión después, así que empecemos en el señor Jan, por favor. ¿En serio? En primer lugar, mi sobrina Aisha, que lleva el departamento de publicidad, se encargará de esta campaña, ¿de acuerdo? Muy bien. Tengo una pregunta. ¿Qué pasó con ese director extranjero? Porque tenía entendido que querían trabajar con él específicamente. Tiene mucho talento. Es increíble. El éxito lo persigue. Es muy buen director. Y sus honorarios son muy altos. Me imagino. Ya sabe, los directores famosos. ¿Y cuánto es lo que pide? Es que no puedo decírselo. Se lo escribiré. Sigo escribiendo. ¿Ya va a parar? Aún no. Para que se dé una idea, esta es la cantidad. ¿En euros? ¿En euros? No, dólares. Es mucho. Correcto. Además, no puedo molestar a mi hermano el primer día que me deja al frente. Así que le diré qué vamos a hacer. Yo mismo pagaré esa cantidad de mi bolsillo. ¿Qué? No, espere. ¿Cómo va a pagar eso? ¿Qué pasa? ¿No es lo que ha pedido? Pues listo. Sí, pero... ¿Pero qué? Artur es un director muy importante. Como nos pedía tanto dinero, no insistimos y resulta que ahora está muy ocupado. No sé si tendrá tiempo para hacer nuestra campaña. Señorita Sanem, con ese dinero puede convencerlo. Su agencia es muy conocida y la suma es muy cuantiosa. Está decidido. No se hable más. Sí, seguro que el dinero lo convence. Pero no estoy muy segura sobre algo. Espere, quiero enseñarle la cifra. Sí, ya se lo dije. Lo pagaré. Lo siento mucho. ¿Cómo está? Hola. ¿Qué tal? Sanem le habrá explicado la situación. No pasa nada. Todo se ha resuelto. Trabajarán con el director que quieran. ¿Excelente día? ¿De qué está hablando? Son millonarios, Jan. Tienen mucho dinero. Son muy ricos. Adiós. Solo tenías que decir una simple mentira, Sanemco. Me metiste en este lío. No puedo creerlo. ¿Y cómo voy a saberlo? Si dijo que estaba dispuesto a pagar esa cantidad, ¿qué podía hacer? Pudiste inventar otra mentira. Eres experta, ¿no? Si me hicieras caso, en lugar de reclamarme, hubieras llegado a tiempo a la reunión. ¿Y ahora qué hacemos? Dime qué hacemos. Si quieres, volvemos por la costa y a lo mejor se produce un milagro y nos encontramos con Arthur Crapelo. Arthur Crapelo. Crapelo, Crapelo, Cabello. ¿Qué más da? Ese tipo no existe. No me hables así, Jan. Te juro que me vas a volver loca. Sí, lo escribiste en tu libro. No en ese sentido. Digo que me estresas. Vaya, vaya. Mira quién lo dice. Mi novela es una historia de amor, una auténtica, y te aseguro que tú también estabas loco por mí ni te imaginas cuánto estabas enamorado a más no poder. Deren llamando. Deren, ¿estás en altavoz? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en la reunión? Fantástico. Sanem te tiene una sorpresa. Subimos al auto y te explica. No me gustan las mentiras y tampoco ocultarle las cosas a la gente, pero no queda más remedio. Pensemos en algo. Para lo de Arthur Crapelo. Dijimos que tiene experiencia, así que tendrá unos 70 años. De acuerdo. ¿De dónde es el tal Arthur? Iraqui. No, es inglés de padres españoles. Lo de Irak es invento de JJ, pero en realidad el señor Crapelo es español y vive en Inglaterra. Perfecto. Muy bien, bravo. Bravo. Veamos, 70 años e intelectual. Habla inglés y también español. Así es. Claro. Habrá que buscar a un actor desconocido. Entonces, empiecen a llamar a las agencias de casting. Hay otro problema. Si se trata de un director tan famoso y que ha tenido tanto éxito, tendremos que crear una página web. De eso yo me encargo, amigo Jan. ¿Ah, sí? ¿Cómo le vas a hacer? Dijo crear una página web, no instrucciones para preparar café. ¡Cállate, metiche! Basta, nosotros nos ocuparemos. Tú tampoco sabes crear páginas web. Em reconocía a un hacker que trabajaba con Aileen. ¿Se acuerdan? Ha dicho Aileen. Nombró Aileen. Sí, lo recuerdo. ¿Cómo olvidarlo? Bien, tendremos que encontrarlo. Está bien, me encargaré de eso. Bueno, pues, ahora vuelvo. Nosotros buscaremos al actor. JJ, querías más responsabilidad, ¿no? Pues ayúdanos con el casting. Ve por una laptop. Claro, súper amigo. ¿Y? Yo me iré a trabajar a esa mesa. ¿Y eso? ¿Qué? Bueno, es que no quiero molestarlo, señor Jan. Y además todo me pica. ¿Tienes alergia? Pues no, no en ese sentido. Ay, pero ¿qué te pasa? Es una metáfora. ¿Una metáfora? No quiere compañía. Nada que ver con la alergia. Ay, también me pica. Aunque solo un poco. No, no es cierto. Solo es una metáfora. ¿Qué te parece ese de ahí? Yo lo veo bien. Sí, puede ser que él funcione. ¿Qué te pasa? ¿Qué miras? Calmado. De acuerdo. Voy a anotar el número de esa agencia. Hazme caso. Busca Sanem en lo más profundo de tu corazón. Y aunque no la encuentres, nunca jamás te sueltes de su mano. No la recuerdo. Y entiendo que es por ese accidente. Pero ¿por qué no siento nada? No lo entiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin! Sí, claro, porque... ¡Es un peor de Artur Capelo! ¡Aquí está! Sí, aquí lo tienen. Déjame ver. Sí, él puede ser Capelo. Ya, me parece que eso es perfecto. Es ideal. Sí, quedaría bien. Rabo Sané, eres eficaz cuando te enfadas. Ayati Tocmac, actor de teatro. Y tiene un inglés fluido porque vivió varios años en Inglaterra. Buen trabajo. Llamemos a su agencia. Ya lo hice. Está trabajando en una obra de teatro, El Viejo y el Mar. Pues podemos ir a verla. Está bien, acepté. ¿Algo más? Tomo mi bolsa y ahora vengo. Dere, llama a Enre y averigua cómo van. Muy bien, ahora mismo le llamo. El teatro es para mí una forma de vida. Se van resolviendo los problemas, qué maravilla. Pero una vez más no cuentan con nosotros. Se reúnen y deciden, pero nosotros quedamos fuera. ¿Por qué te preguntarían a ti? Tu opinión es intrascendente. Pero no entiendo por qué no cuentan conmigo. Soy un veterano en esta empresa. ¿Veterano? Si encontramos a un actor de 70 años, ese sí es veterano. ¿Tienes idea de cuántos años tengo, Musa? Mi pueblo es un sitio particular. Bueno, pero no estamos hablando de eso. No me parece que la obra tenga mucho éxito. Es que es verano, es normal. Sí, claro. Supongo que la gente está de vacaciones. Los artistas le ponen mucha pasión a su trabajo. Pero claro, esas cosas no van con usted, señor Yan. Señor Yan, ¿otra vez? ¿Y cómo lo llamo? Sanem, ¿qué pasa? ¿Quieres decirme algo y no te atreves? Ah, ya voy a empezar. Hola, capitán. Hola. Háblenos del olor del mar. El mar es nuestra madre, grande y generoso. Háblenos del idioma del mar. Llévenos a él, a su belleza y a su camino. Sí, este mar, esta unión, esta conexión. Eso es lo que nos acercará siempre. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! Sí, bravo, Sanem. Encontramos a Arthur Capello. Bueno, lo encontraste tú. Eres la mejor. Ven aquí. ¡Ay! Te dicen dos palabras amables y se te olvida todo. ¡Qué rápido te convence, chica! Sí, tienes razón. Por supuesto que la tengo. Solucionaste el problema. Solo hago mi trabajo, señor Yan. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Somos de la agencia FICRI-Árica. ¿Podemos ver al señor Ayati? Claro que sí. Estará encantado. Estupendo. Por aquí. Muchas gracias, chicos. Gracias por venir. Ha sido un placer. Ah, pues diles que pasen. Hola, felicidades. Gracias. ¿Qué tal? Señor Ayati, estuvo maravilloso. Tengo la piel de gallina. Una gran interpretación. Carrealismo. Muchas gracias, señorita. Es un halago. Disculpe. Ahora sí, díganme. Yo soy Yan, director de la agencia. Sanem es del equipo creativo. Encantado. Es un placer para mí. Nos gustaría ofrecerle un papel. Sí. ¿De verdad? Pues qué alegría. Mi último papel fue la serie La Granja, interpretada al mayordomo. Era un papel largo, pero lo tuve que dejar por un accidente. Un caballo me dio una patada fuerte. Ay, lamento escuchar eso. Sí, fue una pena. Desde entonces no me han salido más papeles en la tele. Este, ¿es un anuncio? No, digamos que interpretará a un protagonista. No me diga. Bien. Me parece estupendo. ¿Se siente bien, señor? Sí, es que me puse un poco nervioso. ¿Usted interpretará el papel de un director extranjero? Sí habla inglés con fluidez, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Es un papel perfecto para mí. Sí, claro. Es una oportunidad excelente. ¡Qué suerte! Señor Hayati, si quiere, beba un poco más de agua. Termine el vaso. Estoy bien, cálmate. Ay, no. Sanem llama a una ambulancia. Actúa. Esto no es actuación. Mira. No está respirando. Puede que sea un infarto. Ay, entiendo. Hola, emergencias. Así es. Un hombre desmayado. El señor Hayati. ¿Cómo que no? Es un actor famoso. Sanem. No pienso darle respiración de boca a boca. Los dos tenemos barba. El boca a boca, Jan. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Le dio un infarto. No podíamos dejarlo ahí tirado. Por suerte, sigue con vida. Cuando se recupere, le ofrecimos hacer un anuncio. ¿Para qué podemos ayudarlo? No necesita. Está pasando una mala racha. Estoy de acuerdo. Tenemos que ayudar a ese pobre hombre. En cierto modo, me siento algo responsable. Me pasa igual. Haré un bocadillo. ¿Quieres? Sí, buena idea. Voy a prepararte. Déjame ayudarte. Excelente idea, si tú quieres. El té está aquí, ¿verdad? Sí, toma lo que necesites. Se repala. Aunque no recuerde nada del amor que sentíamos, creo que lo entiendo. ¿De verdad? ¿Y eso? Si me has mirado así durante dos años, tiene que haberme afectado. A ver, Sanem, ni que fueras un helado o te derrites con cada palabra que te dice. ¿Por qué no eres un poco más fuerte? ¿De qué hablas? No sé a qué viene eso. Hoy estamos cansados, por eso tengo esta mirada. Yo no creo que esa mirada sea de cansancio, ¿sabes? Ajá. No se te escapa una. Pues, aunque no lo creas, fue un día muy largo. Fuimos al teatro y luego tuvimos que ir al hospital. Estoy cansada, por eso te pongo estos ojitos. ¿Por qué mirándome descansas? No, para nada. En realidad no te miraba, estaba ensimismada. Mira qué rara, siempre cambias de opinión. No soy rara, es que tú no lo entiendes. Prepara el té, quiero tomar una taza. Yo no voy a hacer el té. Hazlo tú, hasta mañana. ¡Ah! ¿Te molesta? ¿Te ofendí? Como si yo no supiera prepararme uno. Le haré un bocadillo. ¿Y si quiero comer? ¿Se fue? Ya no está. ¡Mmm! El bocadillo quedó delicioso. No es por nada, pero qué bueno está. ¡Es una delicia! Espero que se te haya pasado el cansancio. ¿Le pusiste queso al bocadillo? Pero te juro que no te miraba, ¿ah? No grites, mañana trabajo y necesito dormir. Mira, ahora me manda caritas sonrientes. ¿Cuántos años viene? Por favor, llamadura. Por favor, Sanel, si es cierto, sí lo estabas mirando. ¿Te quieres callar? Ahora no tengo ganas de oírte, ¡ya basta! Uy, qué grosera. No se lo decía a ti, ¿por qué te tomas todo como algo personal? ¡Ay, qué día tan intenso llevo! ¡Ya te lo dije! ¿Te crees muy importante por ser el jefe? Parecía. ¡Qué rico está! ¡Ah! Disculpe el retraso. No se preocupe. Ella es Anem, la creadora de las cremas. Encantada. Igualmente es un placer. Mi currículum. ¿Currículum? Las empresas donde he trabajado. También adjunté dos cartas de recomendación. Deren. ¿Usted vino por el puesto de recepcionista? Así es. Deren, la chica de allá afuera no es la hija de Asim. Tal vez. No tengo idea. No quisiera. Igual que yo. Vamos a ver. Vamos. Le deseo mucha suerte en la entrevista. Le pido disculpas. Viene de Woman North, ¿cierto? Sí, señor Jan. Soy Aisha Dickman. Pero creo que sus empleados me conocen como la hija del señor Asim, ¿cierto? No puede ser. Era ella. Era ella. Discúlpenos por el malentendido que se presentó. ¿Vamos a mi oficina? Está bien. Pero antes quiero decirles que estudié en el extranjero con una beca y trabajé cinco años de asistente. En verdad. Pues bien, Wendy. J.J., ven aquí. Ocúpate de la señorita, por favor. Discúlpenos, por favor. Por aquí. Pero qué bueno conocer a la señorita. Es evidente que tiene una formación académica. Ella era la hija de Asim. Parece la versión femenina de Jandy Dick. ¿Lo notaste? Es una mujer hermosa. ¿En serio que eres muy observadora? Por aquí, por favor. Personalmente la voy a entrevistar. Sanem, quiero pedirle disculpas nuevamente por la confusión que hubo. No pasa nada. De hecho, quería venir ayer, pero me fui a acampar y se me descompuso el auto cuando venía aquí para verlos. Pero lo arreglé y vine directo a la agencia. ¿Y pudo ver algo sobre nuestro proyecto? Sí lo hice. Los felicito. Quizá tengamos que hacer un pequeño cambio en el eslogan y las imágenes, pero lo que me preocupa es otra cosa. ¿Son placas del ejército? ¿Y qué es lo que le preocupa? El director que eligieron, Arthur Capello. Busqué un poco, pero no pude encontrar nada sobre su trabajo. ¿Qué raro? Lo siento mucho. Perdón. Tal vez se trate de un error. ¿Estás bien, Sanem? Sí, sí, estoy bien, gracias. Es por el aire acondicionado. Es nuestro mayor enemigo en verano, por los ácaros. La verdad, me estoy sintiendo mal. ¿Pero qué putas? Es que tengo mucha alergia. Por eso estornudo. Sanem, ya quedó. Llámame y dices que hay un problema con la red. Lo lamento no solo hacer estas cosas. Mi madre tiene un problema y tuve que escribirle. Ahora voy a llamar a la señorita Leila. Disculpen. Hola, Leila. ¿Puedes venir a la oficina del señor Jan? Tenemos un problema con la red y necesitamos tu ayuda. Muchas gracias. Bien, ella lo resolverá, como siempre lo hace. Leila. Hola. Hola, Leila. ¿Dijeron que hay un problema? La señorita no ha encontrado nada de nuestro director en internet. Ah, ese es un problema muy común porque nuestro director no se llama Arthur, sí. Su verdadero nombre es Arturo Capello. Por eso la gente no lo encuentra. Mire, escribe el nombre como lo digo en el buscador y verá como enseguida aparecerá. Es verdad. Es cierto, lo encontré. Genial. Sí. Claro. Y veo que tiene otros anuncios. ¿Por qué no me dijo lo del nombre señor Jan? No, se lo dije porque no habíamos buscado bien su página web. Fue por eso. Tengo buena relación con Arturito. Y la verdad es que ni yo sabía que su nombre se escribía así. Es que depende del idioma en que se escribe, de una forma u otra, en inglés es con H, Artur, Arturo, se confunde. Sí, suele pasarle a mucha gente. Entonces el asunto está resuelto. ¡Es bien! Muy bien. ¿Y cuándo será la reunión con él? Leila buscará una fecha y le informaremos. Mientras tanto, podemos ir revisando los detalles. Perfecto. Estupendo. Con permiso. Bien. Y nosotros hay que hablar de lo mucho que te preocupa a ella, Zanin. No te vaya a dar frío. En esa posición te da el aire acondicionado a la espalda. Aquí tenemos esto. Y esto. ¿Estupiste en el ejército? No, perdón. Ya. Sí. Seguro que saldrá una campaña estupenda. Estoy de acuerdo. Le gustaría ir a comer para compensar las molestias. Perfecto. Conozco un restaurante mexicano. ¿Le gustaría? Fabuloso. Genial. Sanem, tú también vienes. No sabe ni qué restaurante es. ¿Por qué a ti no te preguntas si te gusta? Yo no le importo. ¿Zanem? Vamos. Ya voy. ¿Sabías que mi padre tiene familia en México? Ya voy. En el centro de México. Para empezar, quiero unos tacos de pollo. Yo quiero lo mismo. Y también unas enchiladas. Sí, pero con chile, del que pica. Y con carne. Yo lo de siempre. ¿Y qué es? Lo mismo que ellos. ¿Entonces los dos ya estuvieron en México? Sí, incluso pasé una noche en prisión. ¿De verdad? ¿Y sobreviviste a algo así? Porque yo perdí el pasaporte en México y vi cómo son las comisarías. No me imagino cómo serán las prisiones. Es mejor que no sepas nunca. ¿Podemos hablar de trabajo? No, dejemos el trabajo a un lado hoy. Esta comida es para conocernos un poco mejor como colaboradores. ¿Y de qué más quieren que hablemos? Los dos estuvieran en México y en donde más. Sí, es una buena idea. ¿Qué te falta conocer, Aisha? Me faltan las áreas polares. Y... Bueno, no lo vas a creer, pero tampoco conozco Cuba. No me preguntes por qué. Eh, ni Australia. Conoces muy poco, ¿no crees? No he viajado mucho. No conoces el mundo. ¿Qué países has visitado, dinos? Porque a mí me faltan tres. Qué tontería. ¿Entonces también te gusta viajar? Iba a dar la vuelta al mundo, pero... ¿Qué pasó? La persona con la que tenía que ir, pues... ¿Se fue sin ti? Perdió la memoria. Es que... Tuvo un accidente. Se dio un golpe en la cabeza. Y luego recordó todo menos a mí. Pero esa es otra historia. Te la contaré otro día. Y... ¿Tú por qué viajas tanto? Para serte sincera, me encantan los deportes al aire libre. Ajá. Bravo. Conseguiste que ahora se interesara más en ella. ¿Ya estás contenta? ¿Los de la mesa de atrás? Están hablando muy fuerte. Parece que están dando un concierto. Bueno, continúa. Yo hago escalada de montaña. ¿En serio? ¿De montaña? Así es. Bien, ¿a dónde has subido? Supongo que a muchas montañas por el mundo. Se están encontrando dos almas gemelas. Tampoco exagere. Pero no, no exagero. Escalada, rapel y paracaidismo. De todo, pero... No hay nada como bucear sin tanque de oxígeno. Yo buceo una vez con buscadores de perlas por el Caribe. Eres de los míos. Excelente. Bien hecho, Sanem. ¡Chico! ¿Qué dije? Es que vi a un amigo de México. Voy a saludarlo. Ahora vuelvo. Es una chica muy peculiar. Muy, muy, muy peculiar. ¡Chico! ¡Chico! Piensa un poco, Sanem. Si tú conocieras a alguien que habla con una voz interior, también te sorprendería, ¿no lo crees? Intenta entender a John y a Aisha. ¿Se puede saber qué estás insinuando ahora? Pues, ¿qué te digo? Hasta aquí llegamos. No puedo decir nada más. A partir de ahora estarán juntos. Se comprometerán y se casarán. Eso no va a pasar. No renunciaré a él nunca. ¿De qué estás hablando? Escuchaste lo que dijo. No te siente en su corazón. Está bien. Puede que ahora estemos distanciados, pero eso no significa que sea para siempre. El corazón de John es mi hogar. ¿Entonces vas a luchar? ¿Dijiste luchar? Si hace falta, iniciaré la Tercera Guerra Mundial. ¿Estás buscando problemas? Disculpa. ¿Cómo estaría si te hablaran de compromiso y de una boda? Escúchame. Hace tiempo fui capaz de conquistar su corazón y lo volveré a hacer. ¿Lo entendiste? Mira, piedras como las echan. Comimos muy bien. Estoy satisfecho. ¿Quieres que pidamos café? No, es que tengo un compromiso. Está bien. ¿Viste a tu amigo? El mexicano. Chico. Ah, sí. Les manda saludos. Si tienes un amigo mexicano, seguro sabes algo de ella. Viva Carlos Santana. Claro, un gran personaje. Pero bueno, cambiemos de tema. ¿Qué pasa? También, ¿verdad? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no. 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 Gracias por ver el video 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 ¿No estaba tensa de qué hablas? Una pregunta ¿Ese tal chico era un amigo del vecindario o si lo conociste en México? Ya sé por dónde vas, estás insinuando que esa persona no existe, ¿verdad? Creo que inventaste una excusa para ir al sanitario Me di cuenta, Sanem Como siempre, nunca lo notas Si hubiera querido ir al sanitario, lo habría dicho, es natural porque inventaría una historia Eso es lo que no entiendo Y eso es lo que te digo, que tú nunca entiendes nada ¿Nunca entiendo nada? ¿Y qué tengo que entender? Mira, si pudiera... ¿Si pudiera qué? No te lo puedo explicar porque no lo vas a entender Olvídalo, esta conversación empieza a ser absurda Exacto, es absurda, igual que esa tonta comida Ah, ya sé lo que te pasa ¿Y qué me pasa? Estás celosa de mí ¿Qué? Descuida, olvídalo ¡Viva Carlos Santana! Ya no lo soporto, ya no lo soporto, ya no lo soporto ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que esta ha sido la segunda vez que pierdo al mismo hombre en mi vida No te angusties, yo perdí al mismo hombre muchas veces Y ahora está aquí, pero desafortunadamente no recuerda nada de mí No te sientes culpable, mírame a mí, yo he sobrevivido Sí, es verdad Pero, ¿cómo pude dejar que Uma me provocara? ¿Cómo pude caer en eso? En el fondo, es culpa mía Estoy enfadada conmigo Honey, cariño, cariño Me acabo de enterar, lo lamento Vine en cuanto pude Selim, Selim Ay, pobre de ti, ven aquí Baby, baby, baby ¿Cómo lo supiste? ¿Quién te lo dijo? Fue Uma ¡Selim, no puedo creerlo! No me enciendes su nombre, por favor No quiero escuchar el nombre de esa mujer Al menos no por hoy ¡Basta! Discúlpame, discúlpame, por favor Pero, creo que ya te había enseñado todo esto, ¿eh? ¿De qué? A no decir quédate cuando alguien ya se ha ido A no llorar cuando alguien ya no está a tu lado No te lo enseñé, amor Sí, me lo enseñaste, pero ahora no me sirve de nada Quizá pueda ¿Qué se dice cuando alguien ya no está? Adiós, que te vaya bien No exactamente, pero es algo así Yo te lo digo Se dice Sayonara, baby Así se dice O dicho de otra manera Arrivederci Oh, Selim ¿Eso era italiano? Sí Pero también dices baby Y también honey Como honeymoon Como luna de miel Así es ¿Honey quiere decir cariño en inglés? Claro ¿Hablas inglés, español o italiano? Sí, señorina No puedo creerlo Esta señorina te va a dar un beso por la emocionata que está ¡No puedo creerlo! ¡Qué maravilla! ¿Qué pasa? ¡Saleem! No te muevas de aquí Ahora vuelvo a contarte todo y a convencerte ¿De qué? ¡Jan! Está loca Sayonara, baby Arrivederci ¡Saleem! ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que hiciste? ¿A dónde vas? ¡Jan! 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 ¡Lo encontré! Ahora sí Por fin lo encontré ¿A quién encontraste? ¿A tu amigo mexicano? No ¿De qué hablas? Encontré a nuestro Arthur Ah ¿Y quién es? Será el señor Selin Ah, sí Me encaja bien Así es Y además habla tres idiomas Italiano, español e inglés Es estupendo Así es Espero que me des las gracias Hola, Aisha Quiero presentarte a Arthur Capello mañana en la oficina A la hora que puedas, claro Revisa tu agenda y me confirmas De acuerdo Nos vemos ¿Y por qué la llamaste? Nos van a pagar mucho dinero ¿Qué querías que hiciera? ¿Enviarle un mensaje? Pues sí Esa sería una mejor idea Ya quería quitarme encima lo de Capello Esa gran idea que tuviste Soy súper inteligente Se me ocurrió así A ti no se te habría ocurrido Pero yo soy más lista ¿Qué es lo que yo digo? ¿Me trajiste una flor? No, no es para ti, es para Artur Capello Creo que le gustará, es su estilo Las flores y eso Bueno, pues dásela, Selim Puede que yo haya perdido la memoria Pero creo que tú has perdido el sentido del himno No sé, no me habían dicho nada Pero le preguntaré al doctor Sí, pregúntale Esto es para darte las gracias Nos salvaste de un gran problema al encontrar a Selim ¿Es un regalo? ¿Por ser eficiente? No solo por eso, Salem ¿Y por qué más sería? Por esa cara tan linda que tengo frente a mí Continúa Pues continúo Por tu bello corazón Que no renunciaste a mí A pesar de haber perdido la memoria ¿Y qué más? ¿Qué más? Te veo capaz de desencadenar una tormenta Y eso que acabas de despertarte Con esos ojos tan vivos que tienes Oye, esto lo hacía muy seguido Los últimos dos años Sí, y ahora no eres el único que lo hace ¿Tengo imitadores? ¿Qué? ¿Qué? Acabarás agotada si no me perdió servicio Bueno, ¿en dónde me quedé? Me estabas elogiando Sí, eso fue lo mejor Sí, te lo aseguro Damas y caballeros Les presento al famoso director inglés-español ¡Artur Capello! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Bravo! 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 ¡Sigan así! ¡Bravo! 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 Muchas gracias, gracias, gracias a todos Muy buena imagen Estupendo Menos más Ya estaba preocupada Gracias, gracias Quiero hacerles una pregunta ¿Los directores tienen algún rasgo característico que deba tener en cuenta o puedo actuar con naturalidad? Si te comportaras como si la vida empezara y terminara contigo sería estupendo ¿Yo me comporto así en el celular? No, para nada, no lo decía por ti Perfecto ¿Y prefieren que hable en inglés o en italiano? De hecho, funciona cualquiera de los dos, como tú quieras, puedes alternar entre los dos Muy bien Pero para evitar problemas, háblale al oído al intérprete, ¿de acuerdo? Por cierto, el señor Nesim no habla idiomas, no digas nada que no sea necesario ¡Claro! No hay problema, ¿quién será el intérprete? Yo, me inclinaré a tu oído y murmuraré como si estuviera traducido Lo hará bien Tú me irás diciendo cosas y así iremos fingiendo, ¿de acuerdo? Será fácil Bien Entendido Perfecto, no hay problema Todo saldrá excelente No, no saldrá bien Tienes que ser optimista Ay, no digas eso, JJ Tengo un mal presentimiento con este asunto, todo esto me da muy mala espina, no sé, me siento pesimista ¿Y no serán gases? ¿Cómo crees? Bueno, está bien No atraigas negatividad Ya está aquí Ay, no, no debo aplaudir Ahí está Bienvenidos ¿Aija? A un lado ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estamos encantados de finalmente conocer a Capello Con lo que cuesta contratarlo Pues aquí lo tienen, les presento a Arthur Capello ¿Cómo estás, señor? Hola Ya empezó It's a pleasure to meet you It's a pleasure to meet you No entendí Vamos a mi oficina Por aquí Muy bien Ah, ok, ok Por favor Pásenle Adelante Bienvenidos Por favor A tu oficina, por favor Thank you Es un placer Por aquí Pasen, pasen Vete adelantados J.J., no seas negativo Tengo un mal presentimiento Ese hombre no me gusta para nada Es mucho más raro que Musa Estamos encantados con la campaña Sí Y con la colaboración del señor Capello Seguro que todo marchará mejor Pueden estar seguros que les gustará el resultado Porque el señor Capello es un director increíble Seguro conocerán su trabajo No, por desgracia no Pero lo estoy deseando ¿Será posible? ¿Podemos ver algo? ¿Podemos? No creo Lo sabía Para mí que no ¿Por qué no te callas? Ya Creo que metí la patita y ahora no sé qué hacer Esto va a ser un fiasco ¿Dijo un fiasco? Sí Eso dijo El... Se... Señor Capello no quiere Lo cree mejor ¿Por qué? Esto ya no es culpa Ahm... Dijo algo muy sensato Acaba de comentarme que prefiere que vea el mejor trabajo que ha hecho hasta la fecha Y que lo va a grabar después de la reunión ¡Exacto! ¡Oh, maravilloso! Interesante Qué gran hombre es, ¿verdad? ¡Gradioso! ¡Exacto! ¡Exacto! Es alentador Es muy inteligente, Jan ¡Qué buena estrategia! ¿Qué está pasando ahí dentro? A ver, ¿qué hacen? No me gusta para nada ese tal Salim Parece que están hablando y todo va bien, pero no confío ¿Les gustaría algo de tomar? Pues sí Espere Por supuesto que sabemos lo que más le gusta Aquí lo tenemos Para nosotros es muy importante que esté cómodo Gracias Señor Muzafer Muzafer Ven ¡Muza! ¿Ah? ¿Ah? Ah, perdón Como dijeron, señor Me distraje Sí soy el señor Muzafer Lo han dicho muy bien Bueno, sí Es tan amable Puede decirle a JJ Que traiga lo que ha preparado Cómo no, Leilita Ahora mismo voy a hablar con el señor JJ Para que traiga los refrigerios Y es que aquí trabajamos todos en armonía Ayer, después de almorzar Volvimos a la agencia y estuvimos trabajando A Arthur también le pareció bien Le encanta lo que hacemos No, este hombre, no me presiones Se lo mandaré por correo Perfecto Ah... Sí Es interesante ¡Es interesante! La actriz era realmente Georgia Él dice que la actriz era muy guapa Pero un poco tonta Sí Me lo puedo imaginar Pero muy guapo Ya veo Oye, Jan Dime Estamos seguros de que será lo mejor Que haya rodado Capello hasta la fecha Pero de todos modos Nos gustaría verlo antes de que se emite Sí ¿Disculpa? ¿Tu café? Ya me relajé No ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dijo que no? Será que no me expresé bien Traduje mal Fue culpa mía Disculpen No ¿Qué haces? ¿Será por el café? Si saben cómo me gusta el café Entonces sabrán que no hablo una palabra de inglés Pero con la tecnología habitual no es suficiente No lo imagino Pero todos sabemos lo que significa Lo sé Eso pudo entenderlo, señor Calma No quería decirlo a mí No quieres que me calme Tranquilo Claro que lo verán Por favor, perdón Esto ha sido un malentendido Por favor, señor Es el director And I'm in control ¿Qué? No Y él decide I am a great artist No dijo eso Dice que es una pila Están traduciendo mal Tradúcelo El cliente soy yo Díselo Sí, espera Así es Hará lo que le ordene Yo le pago Traduce Calma Money, money ¿Eh? Y usted, glup ¿De acuerdo? Glup Exacto Mejor olvídelo ¿Qué pasó? ¿Qué dirá? Cállate ¿Me está maldiciendo? ¿Qué le pasa, señor? Tranquilo, no, 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 no ¡Tranúcame! ¿Qué es lo que dice? Nada No puedo trabajar con alguien Creo que me está maldiciendo Es un maldito Es que no me traduce No, 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 no Grites, por favor Es un problema de comunicación Sí, todo, todo es mi culpa No, 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 no A ver si logramos aclararlo No, él no está maldiciendo De verdad No es eso Es que ¿No han cumplido? Es artista Es su temperamento Pero si no para de gritar ¡No! Ya No, no, no A mí no me insultas Eres c***o Tranquilo Madre, ya calla Ya basta Ay, por favor Vamos a tranquilizarnos Por favor Yo no quiero trabajar con él Ni con esta agencia jamás Finito No sabía Seguirán con las cremas Menos mal Pero el proyecto del anuncio Se acabó Vámonos Bye, bye Yo te mato Señor Messin Por favor Tranquilo Ya, por favor Te lo dije Tenía razón Siempre tengo razón Bien, bien Llegó la hora Sí ¿Qué tal te caería? Un rico café con leche No, lo quiero solo Gracias Está bien Señor Messin Espere, por favor Tío ¿Qué crees que le esté diciendo ahora? No logro oír nada Por favor, tranquilízate Espera Voy a tratar de convencerlo Pero voy a necesitar de tu ayuda ¿Qué le está diciendo? No, no es momento para estar celosa En fin Todo se va a desperdiciar Como en todas las reuniones Pasa lo mismo Ya ves Siempre lo mismo ¿Y qué pasó? Pues no pasó nada ¿De qué te ríes, cínico? ¿Eh? No sabía Sabía que me tirías la pata Yo nunca he confiado en ti Eres un tramposo ¿A quién se le ocurre insultar al cliente? Pedazo de idiota ¿Por qué lo has hecho? ¿Nos quedamos sin trabajo? Miren Reconozco Que la campaña es buena Gracias Pero con lo que ha pasado Ya no puedo confiar en ustedes Voy a contactar a otras agencias ¿Y qué gana el mejor? Somos los mejores Ya veremos ¿Qué le dijiste? Le dije que su campaña es muy buena Y que no tome en cuenta Lo que sucedió en la reunión Estas cosas suelen pasar Ay, muchas gracias ¿Por qué lo hiciste? Sanem Tal vez no debamos hacer demasiadas preguntas Porque son atrevidos Tienen mucha confianza en ustedes mismos Hasta inventaron un director llamado Artur Capello Estoy asombrada de su ingenio Debí haberme dado cuenta Ay, ¿cómo ibas a saber? Acabas de conocerlo Es normal que no lo hayas notado ¿Y cómo lo descubrieron? Busqué en internet y no encontré nada Y de repente apareció su página web Me resultó sospechoso Así que le pedí ayuda a un amigo hacker Me dijo que esa web se había creado cinco minutos antes En fin, los descubrí Si es lista No somos los únicos, Sanem Quizás no seamos tan listos ¿Por qué no se lo dijiste a tu tío? Bueno, han llegado lejos Porque tienen mucho interés en la campaña Y a mí me encanta trabajar con gente valiente Tengo que irme Cuídense y que tengan suerte Hasta pronto Ya no sabes que tienen las piernas feas y torcidas Chicos, aún la campaña es nuestra Pero ahora vamos a tener competencia, ¿no? Ya nos ha sucedido algunas veces Siempre hemos acabado convenciendo al cliente La campaña es nuestra Tienes razón Hola Bueno, chicos Lo siento mucho Me parece que el asunto se nos ha escapado un poco de las manos Pero es que me dijeron que fuera un poco excéntrico y todo eso ¿La culpa es nuestra? ¿Eso fue lo que tú entendiste? ¿Que tenías que insultar a ese hombre y además meterte con su madre? Tienes razón Pero nunca pensé que causaría tantos problemas Solo intentaba ser un buen actor, darle realismo al papel Al final nos causaste un gran problema Se los compensaré, de verdad JJ, acompaña a Selima a la salida Claro Por aquí Lo siento mucho Pero créanme No sé qué me pasó Fue como un resorte en mi interior No era yo Te lo aseguro No sé qué me pasó Pero insisto No era yo Definitivamente No ¿Los directores somos raritos? Para nada, cariño Ay, cariño ¿Lo dices en plan cariñoso o más bien con ironía? ¿Y tú qué crees? ¿Te pasa algo? No, en absoluto Pero te aseguro que si estuviera aquí nuestra super heroína Aisha ya lo resolvería Ya te entendí Excelente, ahora sí está todo más claro ¿Qué está claro? ¿Lo que dijiste tú o lo que dije yo? Sé más precisa porque me confundes ¿Ahora no entiendes? Sí, tú siempre sabes todo No lo entiendo, te lo juro Un día eres cariñosa y al siguiente eres un ogro Sonríes y luego eres indiferente Dices que no te importo, pero te pones celosa Te echas a correr en todas direcciones, Sanem ¿Qué te pasa? ¿Y te interesa? ¿Que si me interesa? Sí, sí, que si te importa ¿Sabes qué? Intento encontrarte en mi memoria Ahí no me vas a encontrar Le dijiste a tu padre que no sentías ese amor Sanem, escúchame ¿Y de qué va a servir eso? No va a cambiar nada El amor que borraste de tu corazón Está grabado con fuego aquí No se puede borrar, no desaparecerá Me voy a volver loca Y no sería la primera vez que me pasa Estuve internada en un psiquiátrico Y me llenaron de pastillas Y ni así lo pudieron borrar ¿Cómo pudiste olvidarlo? No entiendo Sanem ¿Qué quieres? Por favor, me gustaría acabar de explicarte Ya he tenido bastante Papá Me dijo que si no te soltaba de la mano Esos sentimientos que perdí volverían Y pienso que tienes razón ¿De verdad? Hubiera sido mejor que lo pensaras antes que tu padre Hola, Mala Sanem Casi te olvidas de nosotros Ay, ni que llevará más de un mes sin venir Sanem Ay, hola, mamá Sanem Ven aquí Los extraño mucho ¿Te pasa algo, hija? Obvio Los extraño ¿No puedo venir a verlos? Pensaba quedarme a dormir con ustedes ¿Aquí? Vaya, es una sorpresa Pero esta es tu casa ¿No es así, Mefkiver? Pues claro Por supuesto Hace un calor espantoso Así que voy a tomar un helado Ah Oye ¿Por qué no tienes helados? Ya no vendemos helados, hija Tu madre no me deja hacerlo Ah ¿Y eso? ¿Tú qué crees? Adivina Uy Puedo verlo en tu mirada Aquí se avecinan problemas Aprovecharé para darme una ducha Sí, hija Ve Oye, Melat Dime No dejes la peluquería desatendida Vete Los clientes podrían entrar ¿Quieres que me vaya? Sí, así es Niat, esto es muy extraño ¿Por qué vino sin avisar? ¿De qué hablas, Mefkiver? Quizá nos echó de menos La conozco muy bien, Niat Estoy segura que volvió a pelear con Jan Ah Bueno, me voy Iré a comprar helados Pero no te los comas No lo haré, tranquila Prometo no hacerlo No lo haré Ni se te ocurra Sanem ¿Cómo está Jan? Bien Ah Excelente ¿Y cómo te va con él? Pues bien Sí, pero si tuvieras que ponerle calificación a tu relación, ¿qué le pondrías del 1 al 10? No puedo creerlo, veo que cambiaste de estilo para cuestionarme Y si vine aquí, es porque los extraño mucho a papá y a ti y por la rica comida Ah, yo también te echo de menos, demasiado Pero tu madre y JJ me obligan a comer tofu en mi propia casa, ¿puedes creerlo? ¿Dónde estabas? Ella quería un helado Pues he ido y regresé Aquí tienes el helado, hija Toma, de momento no sé volar Ay, oye, me gustaría cenar algo de verdad, como lo hacíamos antes Tú podrás comer, hija mía Mientras yo me conformo Con unas cuantas verduras Ay, mamá, ¿no puedes cenar normal y hacer una excepción? Bueno, por una noche no pasa nada Yo también te quiero Ay, no me aprietes tanto Ay, por favor, qué bárbaro, casi me rompen los huesos, mías Imagínate cómo estás sufriendo Pues eso haremos Ah, bueno Ay, este hombre ¿Y? No, nada ¿Quieres comer papas fritas? No, me espero a cenar como todo mundo Ya, cometer helado Papá No te preocupes, hija Lloro de alegría Hola, Sanem, ¿cómo estás? Hola, hermanita Hola Miren la mesa Uy, esto se ve delicioso Y todo gracias a Sanem ¿Papá? ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué estás llorando? No llores, por favor Mira, en la vida tenemos bastantes problemas Como para llorar ¿Por qué no empiezas a comer? Es para ti Sí, ahora comí Ven conmigo, acompáñame A ustedes vayan empezando Nosotras no tardamos Voy a lavarme las manos ¿Papá? Se fue Velo, ya lo perdimos ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué estás comiendo con un animal? Haz algo, Emre Déjalo que coma J.J. lo torturó Tranquilo Calma J.J. ya no está Toda la comida también es para ti Puedes comer de todo Claro Pero primero mastica y luego tragas Suegro No, por favor No, no, no haga eso No Por favor, toma un poco de agua Bebe agua, por favor ¿Qué pasa? Debes respirar Por fin va a tomar agua Sanem ¿Papá cómo está? Ya se tomó cinco botellas de agua mineral Emre fue a la tienda a traerle más agua Ay, qué locura Es por mi culpa A veces me gustaría dejar que la vida lleve su propio ritmo Pero no puedo Y me enfado conmigo misma ¿Y qué pasó? ¿Te peleaste con Jan? No, para nada De ser así lo hubiera hecho pedazos Entonces Jan no siente nada por mí Creo que va a usar su apnesia como pretexto para irse Tranquila, no se va a ir Emre hablo con él ¿Y qué dijo? Le preguntó de cuándo estuviste ingresada Se siente culpable de que fuera por su culpa Este intranquilo Ay, amor mío No debería decir amor mío Porque claro, luego la gente lo podría llegar a malinterpretar Yo te entiendo, tranquila Sanem, creo que a lo mejor deberías darle tiempo a Jan ¿Crees que estoy actuando mal? No, no quise decir eso Tú misma has dicho que a veces lo presionas Yo creo que Jan hace todo lo que puede Mira, si nos enfadamos Cuando se nos olvida ¿Dónde dejamos las llaves? Imagínate cómo se siente él ¿Y por qué no intentas también ponerte en mi lugar y ves lo que me ha hecho? Yo siempre me pongo en tu lugar Siempre Pero aún así Lo estás defendiendo Ay, no es que lo esté defendiendo, Sanem Solo digo que necesita algo más de tiempo ¿Tiempo? Cada segundo que no recuerde es un minuto para mí Y cada minuto que él no recuerda Una hora y los días son años Un minuto suyo Puede ser para mí un año entero El concepto de tiempo es muy diferente para mí Estoy cansada Mejor me voy a acostar Muy bien, buenas noches Descansa Igual tú ¿Me apagas la luz? Está bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!